En el día de ayer miércoles en la Universidad Popular del Cesar se realizaba la consulta para la elección de candidatos a la rectoría de ese plantel. Sin embargo fue suspendida por presentar problemas técnicos en la plataforma que impidieron la participación de los 42 mil estudiantes, profesores y agresados habilitados para participar en el proceso que era estrenado por esta universidad. Al respecto a la Universidad Industrial de Santander quien facilitó el software y la plataforma para estas elecciones virtuales manifestó nuevamente como Universidad Industrial de Santander presentamos disculpa a usted a los candidatos a rectoría y por su intermedio a toda la comunidad universitaria de la Universidad Popular del Cesar por los problemas técnicos que se presentaron en el uso de la plataforma para el proceso de consulta estamentaria para la asignación del rector de la UPC que ocasionaron la suspensión de este proceso. Previamente la UIS y la UPC habían realizado dos simulacros del proceso de consulta los cuales tuvieron un desarrollo satisfactorio tanto por la participación de la comunidad como por la respuesta del sistema de información respectivo. La UIS en su proceso de modernización de la infraestructura física y tecnológica realizó en las dos semanas anteriores cambios en la plataforma tecnológica asociada a los sistemas de información institucionales con una capacidad óptima de respuestas a todos los procesos revisados y ajustados. Hoy al iniciar el proceso de votación se pudo notar en la primera hora del proceso de consulta la capacidad de respuesta del software. Lamentablemente, transcurrida dicha hora empezaron a presentarse caídas en el aplicativo. Una vez detectados estos problemas, los técnicos responsables de este proceso y que pertenecen a la edición de Servicios de Información de la Universidad Industrial de Santander, realizaron una serie de ajustes y revisiones técnicas con el fin de mejorar la respuesta y que se pudiera continuar con el proceso de la consulta estamentaria. Se intentaron realizar todos los ajustes, pero no se lograron soluciones efectivas al problema de acceso y disponibilidad del aplicativo. Por lo anterior, los delegados de la UIS, presentes en la Universidad Popular de Cesar, recomendamos suspender el proceso de consulta dado que no era viable. Desde la UIS, garantizar que se mantuviera el acceso a la plataforma de votaciones de manera continua sin que se afectara la credibilidad del proceso. Actualmente, se solicitó a los profesionales de la División de Servicios de Información realizar una revisión completa al aplicativo, a los equipos servidores y un análisis de posibles ataques al sistema de información de la UIS con el fin de dar una respuesta detallada al problema presentado. Hasta el momento se sigue en la revisión y es necesario que los funcionarios de la división que se encuentren en Bayupar se desplacen a Bucaramanga para apoyar la revisión completa y así poder dar un parte definitivo de lo que pasó con el proceso virtual de la consulta estamentaria. Manifestamos nuestra completa y total disponibilidad para, una vez conocida la causa o las causas que afectaron el proceso en mención, enviarles institucionalmente una respuesta más completa y con todos los detalles técnicos que amerita la situación presentada. Nuevamente, expresamos nuestro más profundo respeto por la Universidad Popular del Cesar y la más sincera y sentidas excusas por los contratiempos y las afectaciones que los inconvenientes técnicos presentados hayan generado al proceso de la consulta estamentaria para rector. Finaliza el comunicado de la UIS dirigido a la rectoría de la Universidad Popular del Cesar, Secretaria General Sofía Pinzón Durán, Jefe Robinson Delgado Rojas. Ante esta situación, candidatos a la rectoría piden consulta presencial.